Oye, qué tema más interesante. En nuestro sector salud hay muchas mujeres y también hombres que están interesadas en saber cómo rejuvenecer. ¿Me coloco botox? ¿No me coloco botox para las líneas de presión? Ese es nuestro tema de salud para hoy, a quien le damos la bienvenida, el doctor Johnny de la Riva Papá. Como siempre es un gusto tenerlo, para que nos comente un poco, porque definitivamente hay varios signos de interrogación. Bueno, envejecemos y no queremos tener esas líneas, las patas de gallo. ¿Qué podemos hacer? ¿El botox es bueno? ¿Es malo? ¿Y cuándo debemos? Exacto. ¿Y en qué medida? Ahora, yo creo que, perdón Fabi, botox creo que es el nombre del producto, es un ácido, es la toxina. Hablemos un poquito de esto. ¿Y en qué medida, como decía Fabi, es conveniente o no el uso del mismo? Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Yo siempre en todas las entrevistas dejo un mensaje. Un mensaje que los televidentes deben tomar en cuenta. Y este mensaje, para comenzar a hablar de belleza, les digo, no hay rejuvenecimiento facial. Todo el mundo habla de rejuvenecimiento facial. Ese es un término descriptivo, teórico. Lo que se hace es un embellecimiento de la piel por diferentes métodos que vamos a tocar ahora, pero no existe, digamos, rejuvenecimiento. Los años pasan, las arrugas pesan. Y pasan. Que siempre se va a embellecer. Lo que sí, se embellece. Muchos, muchos métodos para querer embellecer la piel, para no aparentar mayor edad. Bueno, tocamos este tema del botox. Es interesante. Es un tema de controversia científica. Tiene su... tuvo su época. Un auge, pero tremendo. Hasta hace unos seis, ocho años, tal vez, se colocaba botox. Y tanto que llegaba a manos de solamente gente que hacía un poco de estética o cosmetólogas que hasta esas les colocaban. En lo que sí vamos a coincidir todos, todos, es que el botox, por ser un producto biológico, por ser un producto de manejo médico, tiene que manejar el médico. En eso vamos a estar de acuerdo todos. Que lo maneja el médico que ha hecho estética, bien entrenado, maneja muy bien. Muy bien. El que mejor va a manejar con seguridad es el dermatólogo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el dermatólogo conoce muchas enfermedades que están contraindicadas, por ejemplo, para utilizar botox. El análisis de la piel, la clase de arrugas, la edad. Bueno, es una serie de historia clínica que el dermatólogo lo va a hacer. El cirugano plástico tiene que hacer porque hace belleza. Lo hace. No porque digan que no es cirugía. No va. No. Tiene que hacerlo. Es médico. Y todos los médicos están en la obligación de conocer los pros y los contras. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de colocarse botox? Ya. En ese grupo de los que ya no coloca botox, estoy inscrito. Y me dirán, ¿por qué? ¿Del que ya no coloca botox, doctor? Actualmente ya no coloco botox. ¿Colocados? No. He colocado hasta hace unos tres años, pero bastante cantidad. Que los colegas siguen colocando y bien hecho, bien colocados, con todas las indicaciones. Muy bien. Es un producto que sí sirve. Y me preguntan, ¿por qué no coloco más botox? Por tres razones fundamentales. Uno, que el botox es duradero de cuatro meses, cinco meses, un poco más, colocando muy bien, puede durar un poco más. Un buen botox tiene que valer por encima de 300 dólares. Como estamos inundados por el comercio de productos chinos, van a encontrar un botox por ahí de 50 o 100 dólares. Entonces, no tiene una garantía. El médico debe conocer, ¿no? Las marcas, las procedencias. Exactamente. Exactamente. Entonces, el médico que está inmerso en el estudio de estas cosas, sí tiene que seleccionar. No puede colocar cualquier botox. Doctor, hablando de cualquier tipo de botox o de grandes cantidades de botox, permítame, por favor, porque nosotros hemos preparado varias imágenes de artistas de Hollywood que quedaron deformes. No sé si es por la cantidad de botox que se han colocado. Usted me lo va a explicar enseguida. Pero, por ejemplo, Nicole Kidman, una mujer hermosa, ¿no es cierto? Y de repente ha quedado, bueno, sus facciones no son las mismas, quedó un poco desfigurada, son más duras, no puede ni ser feliz ni estar triste porque no se le nota, no hay diferencia. Entonces, Tom Cruise, otro también. Está Rambo. Rambo. Ahí está, mire, Tom Cruise. Ya no puede ni reír. Sí, al principio dije que es de manejo médico. Eso sí. Pero estas personas se lo colocan con buenos médicos. Yo no me imagino que una persona de Hollywood se lo coloque con cualquier persona. Deben invertir millones en su belleza. Pero, ¿por qué quedan así? Porque justamente eligen un botox que no les ofrece garantía y porque no saben calcular las unidades. El médico tiene que calcular unidades para cada región, ¿no? No son, digamos, milímetros, son unidades las que hay que colocar, ya sea en la clavela, en las patas de gallo, en cualquier músculo. Y además hay que colocar en el sitio perfecto. ¿Cada cuánto uno se tiene que poner botox si uno elige ponérselo? Si elige, porque obviamente la gente que coloca botox le va a explicar, le va a decir que yo también explicaba antes que el botox se lo coloco para unos seis, ocho meses. Y con ese dicho de que una vez al año no te hace daño, bueno, con eso sí yo colocaba. Puedo colocar todavía alguna situación, por alguna situación especial, entendible, por el efecto que necesita la paciente. Por la demanda del cliente, del paciente. Por una demanda urgente, porque tiene que tener una fiesta, qué sé yo. Bueno, puede colocar. La segunda opción por la que yo no, bueno, ya no voy colocando botox es porque no me gusta la cara de cera que deja. Cara sin expresión y cuando se van, digamos, en mayores unidades vemos lo que vimos con los... Artistas, ¿no? Los artistas que... Cara de cera. Eso es muy frecuente. Sin expresión y si siguen así... Estoy feliz. Otra gente dice, pero eso es lo que quiero, que no se me note una arruga. Bueno, eso puede, eso es, ya es una impresión de cada persona. Y la tercera por la que yo no coloco más botox es porque hace tres años yo fui a, yo voy todos los años a la Academia Americana en Estados Unidos y hay cursos donde muestran las investigaciones. Entonces entré para ver, para aprender mejor el botox y salí, digamos, impresionado porque el botox es un producto biológico. Es igual que una vacuna. La vacuna la colocan en el brazo en un sitio, ¿no es cierto? Y tiene un efecto general. En todo el cuerpo. El botox como producto biológico que sacan de una bacteria, el Clostridium botulinic, sacan, también actúa como una vacuna. Entonces colocado acá o colocado acá en la cara va a tener efecto sobre todo sobre las fibras musculares lisas del trayecto respiratorio. Y de un momento a otro, a los 15 días, al mes o a lo que sea, aparece la persona con un síntoma de asma. Que no puede respirar. No puede respirar. Dicen que eso me resfríes, que la lluvia. Entonces le echan la culpa a muchas cosas y ahí empieza la lluvia más bien de antibióticos y antihistamínicos corticoides. Exactamente. Muy bien. Entonces se complica. Entonces no es, digamos, bueno no conocer los efectos colaterales que puede tener, sobre todo a nivel de los músculos lisos que existen en todo el organismo. Doctor, le quiero agradecer por su presencia. Definitivamente son grandes los consejos que nos dan. Usted decide si ponérselo o no ponérselo. Lo importante es que, primero, esté con un profesional, un experto en el tema, un médico que no se exceda una vez al año, no hace daño. Ahí lo dijo el doctor, no lo dije yo. Y que, por supuesto, no exagere. Y que el producto sea garantizado. Y el que el producto sea garantizado. Para poder tener la tranquilidad del trabajo que realizan los médicos. ¿Dónde lo puedo llamar? Un minuto o menos. Un minuto solamente con algo que también la gente está impresionada. Con los famosos ácidos hialurónicos. También. Que piensan que van a sustituir también al botox. Ácidos hialurónicos en la cara, por acá, por allá. Las tragedias de las mismas artistas que ustedes pueden revisar. El ácido hialurónico es otro de los productos que, colocado en otros lugares, ¿no es cierto? Este también tiene su efecto. Y el mensaje final que quiero darles es que no se rejuvenece por fuera, sino que es por dentro. Tanto con un buen desayuno como el que acabo de ver, con las verduritas y las frutas, ya, bien alimentados, se nutre por dentro. No hay cremas nutritivas, no hay cremas hidratantes. Hay nutrición interna, hidratación interna. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Doctor, por favor. El buen sueño. El buen sueño. Uy, no, ya estamos juntos nosotros. El control del estado emocional. Muy bien. Es muy importante. Doctor, ¿dónde lo podemos localizar para cualquier consulta? Bueno, yo estoy en Calacoto, en la calle 13 de Calacoto, esquina Fals y Pustamante, en el edificio Business Center. Muy bien, gracias, doctor, como siempre, por estar con nosotros. Son grandes los consejos que nos da el doctor Johnny Laderriba. Papá. Johnny Laderriba Guzmán. Papá, como dice. Yo le digo papá. Saludos a Johnnycito, gran amigo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con más.